Un panchito leproso. Francisco González del antieno de New Soul Boys de Rosario entró en el radar de Independiente. Sergio Ortiz podría entrar en la negociación. Julio Bacari busca reforzar el plantel de Independiente en este frío mercado de pases dominado por las inhibiciones, por el momento no le permiten incorporar. Ahora Matías Martínez reflejó el interés del nuevo entrenador de Independiente por Francisco González, delantero de 23 años, muy resistido por los hinchas de Neubels y con ganas de emigrar. La Lepra pide un millón de dólares por la mitad del pase de quien anotó 6 goles en casi 100 partidos. A los 21 años González sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fue intervenido quirúrgicamente. Al mismo tiempo de Rosario, verían con buenos ojos sumar a sus filas a Sergio Ortiz, el volante del rojo que se encuentra a préstamo hasta fin de año en Atlético Tucumán, donde apenas sumó 130 minutos. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Gracias por ver el video.